En esta vez, tu corazoncito enamorado, sentimiento cañal y hombrita, para bailar y gozar, así, así, así nomás Noche y día te busqué y no te puedo encontrar, noche y día te busqué y no te puedo encontrar ¿Y dónde estás mi bella flor, yukasuma huermiku? ¿Y dónde estás mi bella flor, yukasuma sisal? ¿Y dónde estás mi amor? Que no te puedo encontrar Desde lejos yo te veo que tú tienes otro amor, desde lejos yo te veo que tú tienes otro amor Te quise hablarte y no pude cañar a mi huacani, te quise hablarte y no pude cañar a mi huacani Oye maestro, suena esos teclados, así nomás Y un saludo para Nicolás Producciones, allá en Estados Unidos Noche y día te busqué y no te puedo encontrar, noche y día te busqué y no te puedo encontrar ¿Y dónde estás mi bella flor, yukasuma huermiku? ¿Y dónde estás mi bella flor, yukasuma sisal? Desde lejos yo te veo que tú tienes otro amor, desde lejos yo te veo que tú tienes otro amor Desde lejos yo te veo que tú tienes otro amor, desde lejos yo te veo que tú tienes otro amor Te quise hablarte y no pude cañar a mi huacani, te quise hablarte y no pude cañar a mi huacani Desde Marquitos Pro Estudios, marcando la diferencia Oye maestro Para que lo baile, mi linda gente, de Cañar Pronto volveré con más éxitos Buenas noches P rationes Les sensibles P P Gracias por ver el video